¡Sigue, tío! ¡Lilapalma, arriba! ¡Lilapalma, arriba! ¡Lilapalma, arriba! Hoy en tarde cumpleaños he venido a saludarte Por ser día de tu santo, solo quiero abrazarte Hoy en tarde cumpleaños he venido a saludarte Si no soy bienvenido, no te molesté No me des, me tiro, puedo seguir mi camino Voy a tomarme mi cerveza, voy a calmar mi necesidad No me des, me tiro, puedo seguir mi camino Hoy en tarde cumpleaños he venido a la vida por tu santo ¡Lilapalma, arriba! ¡Lilapalma, arriba! ¡Lilapalma, arriba! ¡Lilapalma, arriba! ¡Lilapalma, arriba! Y todo con la palma, brindemos por tu ser Y todo arriba, todo arriba Una bulla a las mujeres Una bulla a las mujeres ¡Madria! ¡Cantiles! ¡Muy bien! ¡Chilo! ¡Hola! ¡Cantillo, canillas! ¡Andy, Berfládi, Rubén, Quili! Para Wilson y Hugo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la empresa! ¡Vamos! ¡La Mercedes! ¡La empresa, la Mercedes! ¡Vamos! 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 ¡Ay, así! ¡Jubito! ¡Salud! ¡Venga! ¡La familia allá! ¡Salud a Giovanni! ¡Voy a estar de cumpleaños y se ha venido a saludarte! ¡Por ser día de tus santos! ¡Solo quiero abrazarte! ¡Voy a estar de cumpleaños y se ha venido a saludarte! ¡Voy a estar de cumpleaños y se ha venido a saludarte! ¡Voy a estar de cumpleaños y se ha venido a saludarte! No me gustes, me retiro, debo seguir mi camino Me tomaré la cerveza para calmar mi necesidad No me gustes, me retiro, debo seguir mi camino Me llevaré una cerveza para brindar por tu llanto